Comienza con una invitación que nos hace la Universidad de Sheffield hace ya casi tres años, este proyecto de preparación, que nos invita a participar, a mí particularmente y a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. En total somos seis profesores, dos de esta facultad y cuatro de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Y yo estoy, digamos, en la labor de orientación, de coordinación general del proyecto. El proyecto en su conjunto tiene 33 socios, 33 entidades participantes, tanto en América Latina como en Europa. En América Latina participamos Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo, Brasil. Y en Europa, bueno, la coordinación general está en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Participa Lisboa, Barcelona, Turín y también Suecia y Alemania. Digamos, a largo plazo, o el fin último más bien, sí, es ofrecer oportunidades de mitigación de las consecuencias del cambio climático, y trabajar en pos de una sostenibilidad urbana. Se refieren a elementos naturales de orden, lo que nosotros llamamos estructura ecológica principal, que son parques, montañas, en general las áreas verdes de las ciudades. Lo que llamamos infraestructura azul, o estructura ecológica azul, que es cuerpos de agua, ríos, lagunas, etc. Y lo que llamamos infraestructura gris, que es más asociado a infraestructura como tradicionalmente la conocemos. Como este tipo de infraestructuras o de soluciones, particularmente la verde y la azul, pueden generar opciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que vivimos en las ciudades. Lo que llamamos la configuración de los bordes urbanos, o sea, los bordes, la ciudad crece, o sea, tiene un borde que se van extendiendo a causa de la presión de las ciudades de la urbanización. Entonces, la idea del proyecto es ver cómo esos bordes existentes pueden, con soluciones basadas en la naturaleza, poder trabajarse una mejor relación ciudad-parte urbana-parte rural, y poder generar unas transiciones más sostenibles a ese desarrollo urbano en los bordes de la ciudad. Con los años ha crecido, sí, yo como te comentaba, tengo otros tres proyectos internacionales, y pues el acompañamiento, el apoyo, la ayuda de la Vicerrectoría de Investigación ha sido fundamental. Todavía me parece que podemos hacer más, todavía me parece que, bueno, ya la Vicerrectoría, en particular la Universidad en general, y nosotros como facultad, inclusive la misma Secretaría Académica de esta facultad, pues a medida que va pasando el tiempo y con los proyectos y la experiencia, pues va sabiendo qué es lo que toca hacer, y va sabiéndolo hacer más rápidamente. El inglés es fundamental, es fundamental porque es el idioma de trabajo, y cuando eso no se tiene, no se tiene bien, pues hay dificultades, además que el inglés, o cualquier idioma, supongo yo, no solamente cómo tú te entiendes con otra persona, sino que todo lo que subyace en el lenguaje, esas estructuras mentales, culturales, simbólicas, que te hacen al final de cuentas entender qué es lo que está tratando de decir el otro, que no lo está diciendo con palabras. La gama de los proyectos es necesaria toda, o sea, no creo que unos desplacen a los otros, o sean necesariamente más importantes que otros, sí, pues la comunidad académica de nuestra universidad es grande, es amplia, es diversa, visibilidad, sí, participar en redes internacionales de alto nivel, sí, publicaciones, y realmente es un eslabón más, creo yo, que uno muy importante, de la idea de la internacionalización, el conocimiento, la formación, la educación en general, es cada vez más internacional.